Estimados amigos, muy buenas tardes. Soy Sebastián García Pimentel de Coldwell Banker La Costa en Puerto Vallarta, Jalisco. Permítanme platicarles brevemente de quiénes somos. Somos una compañía internacional con una gran calidad de servicio y facilidades para brindarle a usted en sus deseos de inversión, una casa, un condominio, casa en corto, casa en club de golf, acceso a la playa o vista a la playa, inclusive en el campo. Con el contacto de 250 asesores en venta y el grupo de 64 dentro de Coldwell Banker, apoyados por notarios y abogados, les garantizamos que les daremos el servicio que usted requiere y lograremos para usted el deseo de sus sueños. Es una inversión para el futuro y para su familia. Soy Sebastián García Pimentel de Coldwell Banker La Costa. Hasta no duden en llamarnos. Aquí estamos. Mi correo electrónico es sebastiangpc.com Mi celular es 322-166-2682 Estamos a sus órdenes. Gracias por venir con nosotros. Suerte.